3, 2, 1, va. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Víctor Padilla y mi ámbito laboral es programación y empresa Uniflex. El grupo en el que estamos en el tiempo involucrado se llama G.C. Y bueno, principalmente en este tema de proyectos, ¿cómo se llama? La solución para acortar el tiempo en que una persona afectada puede irse por robo, incendio o atropello. Evitar, ¿cómo se llama? Lograr que la comunicación entre esas personas y las entidades, por ejemplo, policía, hospitales o bomberos, sea mínima. ¿Y cuál es la solución final? Hacer una aplicación en que, por ejemplo, alguien, ¿cómo se llama? Alguien está presentando el accidente u otro evento, desde su aplicación mande una alerta, ¿cómo se llama? A la actividad más cercana. Cosa que, aparte de la aplicación para los usuarios, estamos desarrollando una aplicación para los bomberos, policías y hospitales. Y bueno, en fin, eso sería cómo se llama nuestra solución final. ¿Y sobre qué datos todavía lo estamos usando? Ciertamente no estamos utilizando datos propuestos por la municipalidad, sino que estamos agarrando las páginas amarillas, las páginas blancas, agarramos sus direcciones y los teléfonos sobre el área para agarrarse a TikTok y a TikTok y así ubicarlo entre el mapa de Perú. Esto sería lo básico y el core de nuestro proyecto. Sería todo eso. Obvio.